Gran momento de Daniel Mancini y el Panathinaikos. En el fútbol griego, por los octavos de final de la Copa de ese país, el equipo del futbolista de Arroyito, que fue titular, eliminó a su clásico rival y en condición de visitante, al Olympiacos. Mancini estuvo desde el arranque en el equipo verde, jugó hasta el minuto 105 de partido, fue reemplazado en el alargue, un minuto antes había sido amonestado. El Panathinaikos se terminó imponiendo y eliminando al Olympiacos por 7-6 en la tanda de penales y avanzó a la siguiente etapa de la Copa Elénica. Gran triunfo del equipo de Mancini durante la semana que pasó. El fin de semana, el futbolista de nuestra ciudad fue titular en la victoria como local del Panathinaikos por 2 a 0 sobre el Asterasa Trípode. La victoria del equipo local comenzó a construirse a través del gol de Canta la Piedra, al minuto 50 de partido. Headbash a los 74 ampliaba para el Panathinaikos de Mancini, que jugó todo el partido. Con estos resultados y en la competencia doméstica, el Panathinaikos está segundo, pero con la misma cantidad de puntos que el PAOK. 44 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones en la etapa regular, cumplidas 19 fechas. 14 triunfos, 2 empates y 3 derrotas para el equipo del Nano.